Llevo observando mucho tiempo Sé que estabas detrás de mí No me fijas solo en ese cuaripón Sé que puedes hacerme feliz Llevo observándote mucho tiempo No se atreva a venir a mí Siempre nos cruzamos y nos vemos No quiero que eso se quede así Él va por el pasillo que yo me fijo Con su flow tan natural No lleva nunca nada en los bolsillos Me gusta su personalidad Su forma de andar pasando sin más Yo sé que le tengo que parar Para preguntar de cómo le va Que sepa en él soy especial Se habla un poco, conocemos más Que sepa de mí toda la verdad Que cuando le mire, que me salgo de él Que no sea como a las demás Oye, he conseguido tu WhatsApp y ya que no nos saludamos en el colegio Pues podíamos quedar fuera Y tomar algo Tú sabes Ya Llevo observando mucho tiempo Sé que estabas detrás de mí No me fijas solo en ese cuaripón Sé que puedes hacerme feliz Llevo observándote mucho tiempo No se atreva a venir a mí Siempre nos cruzamos y nos vemos No quiero que eso se quede así El micro de oro La fábrica de música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!